Bueno, entonces hay que hacerle algo Seno cuadrado de x Más coseno cuadrado de x Más x Aquí primero hay que derivar cuadrado Sería 2 por seno de x Por la derivada del seno que es el coseno Esto es seno de x al cuadrado ¿Vale? Eso es lo que es, se derivado primero al cuadrado Y luego la derivada del seno del coseno Luego esa, igual 2 por coseno de x, la derivada del coseno de x es el menos seno Pongo aquí un menos ¡Qué tonto, hijo! Esto da 0 Pero es que uno listo diría Aquí yo, seno cuadrado de x Más coseno cuadrado de x es 1 Y la derivada de 1 es 0 Y se genera un montón de trabajo No, hombre Pone esto, pero solo por practicar Pero si os fijáis esto da al final 0 Sí, sí, claro Al final es 1 Al final da 1 Este es el seno de 1